Te perdonaría, te perdonaría, te perdonaría Te perdonaría si tuviera tiempo, pero la verdad estoy muy ocupado Márcame mañana, pero te lo advierto, no estoy interesado Te perdonaría, pero a qué le importa, perdonar a alguien que abuso de tonta Y a cambio tus besos por otros más dulces, a los de tu boca Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré en el alma con mi bota Me comí tu cuerpo algunas ocasiones, hoy prefiero sopa Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo un insulto Explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto Te perdonaría, pero a qué le importa, perdonar a alguien que abuso de tonta Y a cambio tus besos por otros más dulces, a los de tu boca Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré en el alma con mi bota Te comí tu cuerpo en unas ocasiones, hoy prefiero sopa Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo un insulto Explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo un insulto Explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto Explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto Explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto Explícame todo lo que se antoje, te doy un minuto Explícame todo lo que se antoje, te doy un minuto Explícame todo lo que se antoje, te doy un minuto Explícame todo lo que se antoje, te doy un minuto Explícame todo lo que se antoje, te doy un minuto